Bueno, y esta noche, antes de apagar la luz, me voy a despedir con una estatua de 17 pies que está en una pequeña comunidad de Alberta, en Canadá. ¿Quiere conocerla? No, claro que la va a conocer, para eso se la estoy presentando. Ponme la imagen, por favor. Ponme la imagen de la estatua. Ahí va. Un momento, ¿esa es la estatua? Ok, el enorme monumento presenta una mano que sostiene un enorme cheeto, que tiene las puntas de los dedos de color naranja. Lo que podría ser una de las cosas más molestas al comerlos, Frito Lay, la compañía que hace los cheetos, dice que la estatua estará en exhibición hasta el 4 de noviembre. Me paso con ese cheeto. Nos vemos mañana con toda la información.